Un informe entregado por el INPEC señala que uno de los dragoneantes a cargo de la seguridad del pabellón donde se presentó la fuga habría estado bebiendo licor artesanal con los reclusos y supuestamente les permitió a los dos internos que salieran para que consiguieran más trago. Él haya estado en estado de embriaguez de acuerdo a los primeros informes al interior de los patios muchas veces se fabrica licor artesanal y es posible que él haya ingerido este licor artesanal y los privados de la libertad pues lo hayan engañado y se hayan aprovechado de la falta de responsabilidad del funcionario. Le piden permiso para salir realmente de pronto a buscar más licor que tenían de pronto a la parte externa y pues no le regresan. Los presos fugados son dos exguerrilleros de las FARC identificados como Olmedo Vargas Padilla y John Gutiérrez Rincón quienes habrían abandonado el establecimiento hacia las 7 de la noche del pasado sábado. Tenemos el privado de la libertad Vargas es un privado de la libertad que se acoge a la ley 1820 de la amistad de Yuri salió en agosto vuelve a ser capturado y le vuelven a acumular una cantidad de delitos y vuelve pues a ingresar realmente a este pabellón de justicia y paz. El otro señor Gutiérrez está privado de la libertad está desde 2003 ya en detención, esta persona llevaba más de 15 años ya pagando su condena y estaba a puertas de una libertad condicional. La Policía Nacional emprendió la búsqueda de los prófugos, un trabajo que incluye el rastro de las vías de acceso a la ciudad para evitar que salgan de Bogotá. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.